El mejor de toda la historia, el mejor de todos los tiempos, es el señor Eliseo Salazar. Con los colores de disco, tina jam, y por supuesto móvil, el más grande, Eliseo Salazar, junto a su navegante, Marcelo Bricio. Eliseo Salazar con los colores de disco, móvil, tina cap. Baje la música, le damos la bienvenida. Atra, ahí está Felipe allá. Acá estoy Eliseo, ¿cómo estás? Buenas noches. El techo, ¿por qué en ese color? Bueno, este es un mes muy especial para todas nuestras mamás, mujeres, cololas, novias. Es el mes del cáncer, en el fondo cáncer de la mamá, y queremos colaborar con ello, de que todo el mundo sepa, es una campaña mundial, el mes de octubre, así que queremos que todas las mujeres, que las queremos mucho, se cuiden, y ojalá una de cada diez mujeres va a tener cáncer al pecho, y esperamos que eso no pase, así que estamos dando una pequeña muestra con eso. Es un objeto muy importante, ese es un símbolo mundial, en ese color, que refleja esta organización mundial que se está preocupando de advertir a todas las mujeres del mundo que tomen la precaución de hacerse el examen de mamás, para evitar este cáncer, que es la causa número uno en el mundo de la muerte de mujeres, así como nosotros tenemos el problema en la próstata, las mujeres tienen el problema en las mamás. Hay que cuidarse. Gracias. 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 Gracias.